Yo como vi a mi sobrina que estaba en el brincolín, yo me eché a correr con ella y la abracé y a echar a correrme. Pero ya después ya no vi para dónde se fue mi niña. Y cuando nos hablaron ya nos dijeron que estaba herida de su pierna. ¿Ahorita cuál es su condición actualmente? Ahorita está bien, está estable. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se enteró, desde que se separaron? Como fue minutos, nomás como unos 10 minutos más o menos. Pero nos sentíamos desesperados porque no la encontrábamos, a ella y a mi otra niña de 10 años. ¿Y de cuándo escuchamos los espacios? Sí, porque estaba enfrente de nosotros. Nosotros estábamos sentados y él estaba enfrente de nosotros. Cuando yo me eché a correr fue cuando él agarró sus balas de su short y empezó a poner más balas en el rifle. Y me eché a correr yo con mi sobrina al rincolín porque él estaba a un lado del rincolín. ¿Dijo algo? Nada. ¿Alguna expresión? Nada. Además, un rifle estaba balanciando. Oye, ¿qué te dijo tu hija? ¿Qué te dijo tu hija hoy? Cuando la viste. ¿Qué te ha dicho tu hija? Está bien, está bien. Ya está estable. Ya está estable. ¿Asustada? Sí, un poquito. Toda bien.